Llegamos a Rotoruba, ahí están los huevitos, nos vamos a subir, una experiencia en un auto No es Bariloche, no es el Cerro Catedral, es Rotoruba No es el Cerro Gariquita No es el Cerro Gariquita tampoco En el huevito, en el huevito, unos poquitos asustaditos, en el huevo fripo Vamos a subir hasta allá, vamos a bajar en... ¿Cómo te puedo explicar? A ver si hay algo acá para mostrarte En esto En esos cositos, por la montaña, como pedo, estamos menos asustados Y yo te digo que, no sé si voy a salir, porque no voy a pisar el freno acá a la bajada A ver si bajamos una, en un solo pedazo Restaurant Pinoli en Rotoruba, antes de estirarnos por... Con esta vista, antes de estirarnos por los carritos estos, cuantosos Que ya estoy con un cagazo, estoy con un cagazo arriba Está frío, me da pereza darme vuelta en el carrito ese Porque es como una lucha que tengo entre, no voy a frenar en toda la bajada Y entre el cagazo que tengo Bueno, ahí bajan Como para asustarme un poquito más ¿Vos crees? No, dale, el autito bonito ¿Vos crees? Mirá lechuga dale, asá, asá lechuga dale No puedo Asá dale Bueno, bueno, bueno Bota, no nos para nadie, la misma escena de siempre, bajándose del auto, ya está No nos para nadie, loco, que querés que te diga Estamos en el mismo día Ya no me acuerdo ni todas las cosas que hicimos hoy Ahora estamos en las aguas termales Volcanic Bad Day Oh, no, tiran las aguas termales que le vas a negar a alguien ¿En el chagazo le vas a negar a alguien tirarte unas aguas termales? El malo a disco, malévolo Nos quería cobrar 50 Nos quería cobrar la vista 30 dólares Si, están comercializando lo que es toda la naturaleza La verdad, no podemos entrar, pero bueno, ahora Próxima parada, acá Vamos a estar más en la piscinita Vamos arriba y bueno Estas cosas pasan, chicos No se preocupen Sé que están con las expectativas Impresionante las aguas termales Adentrándose un poco Ya vemos el humo Que está saliendo de De todos lados Básicamente Acá dice Cuidario Cuidado área termal No podemos pasar por acá Pero Como que te asusta un poco Porque es como un pozo ahí Impresionante el agua Caliente caliente Que cartel, eh Con los ratas que somos No, 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 no ¿Cuánto pagás, lechiva? ¿Cuánto pagás por meterte adentro de una de esas? Divino Espectacular Mirá, mirá Mirá, mirá 14 horas Que te podés creer Mirá Mirá Hasta las 9 Vení para acá la cucha de este herman Eche una pasa de uva Voy a seguir ahí Eche una pasa de uva Hasta las 9 Me tiré de adentro Voy a estar Pará, pará que ya te filmando ¿Cómo estamos? Así nomás A cambiarnos y para adentro Mirá, me la llevo yo ahora Entonces, ¿cómo es? Te dije, no se me espera ¿Ahora me vas a tirar la cámara al agua o puedo meterme? ¿Cómo es el tema? 20% de batería tiene Porque nunca se me cayó al piso Hasta que vos me la tiraste En toda Nueva Zelanda En toda mi vida ¿La puedes poner acá, boludo? ¿Eh? Por eso te digo ¿Por qué no la ponemos a cargar acá? Te digo Bueno, pasándola mal un poquito acá, eh Hace 2 horas y 10 minutos Porque entramos a las 4 Y son las 6 y 10 ¿No te metas a mi pozo? ¡Me meto un poquito vos! No seas... Te digas marrete vos Que no se quiere Meter un poquito al agua vos No, no se enloquece esto Ya es como que estamos sin fuerza Creo que nos estábamos volviendo locos Ahora volvimos un poquito a la racionalidad Pero nos estábamos volviendo locos Ahí adentro Así como vos ahora que estamos metidos Una mía ¿Una qué? Una mina No te hagas el puto ahora No confieses ahora en la cámara ¿Y ahora? ¿Estás cocina aquí? ¿Sí, aquí ¿Cocina? Sí ¿En serio? Bueno como acaban de ver Viene una minita Me entregó su número Yo pensé Es lo que pasa No sé si es el pelo largo Si es mi actitud de ganador O si es que estoy al lado de un butro como este loco Que me hace más lindo Que me hace mal Yo le pregunto a ella Y ella le dio un teléfono Para realización No le famas No le famas Ve que lo está volviendo loco Lo está como volviendo loco el agua Te das cuenta que está usando mi short Usando mi short ¿A qué? Te vas un poquito a cagar No le famas Es un poquito a cagar Lo que hace más No le famas Ese un poquito a cagar